Hola soy FJ y hoy les traigo el Bugatti Veyron 16.4 del 2005 de la colección de Supercars de Salvato Bueno ahora vamos a ver el fascículo de esta entrega número 10 de la colección de Supercars el Bugatti Veyron 16.4 del 2005 Los fascículos están excelentes con mucha cantidad de páginas esta colección es traída por Salvato y va a contar con un mínimo de 40 entregas En esta colección los modelos están hechos en 10K y su escala es 1.43 Acá podemos ver en la parte central del fascículo un póster de este hermoso Bugatti Vemos que cuenta con un tremendo motor que puede alcanzar grandes velocidades y mucha potencia Nos encontramos en el fascículo un desplegable con toda la información y cifras Más técnicas de este tremendo modelo Y además el fascículo nos va a contar sobre historia de esta gran marca francesa como el Bugatti Con varios de los modelos Y también nos encontramos un poco de la cronología de la marca Cada entrega de esta colección además del fascículo va a venir el modelo 1.43 Con la base y una tapa acrílica para poder guardar y conservar mejor Estas grandes reproducciones que están hechas en 10K Están muy buenos los modelos, los fascículos están increíbles Y ahora vamos a pasar a ver a este hermoso Bugatti Bueno, ahora vamos a pasar a ver al hermoso e increíble Bugatti Veiron 16.4 del 2005 en nuestra base giratoria El modelo está fantástico, muy bonito con ese color doble entre celeste y blanco plateado Muy bonito, muy elegante Acá se puede ver el impresionante motor de este Bugatti Están muy buenos, escala 1.43 son estos modelos hechos en 10K Cuentan con la base, con el nombre y el logo del fabricante Y una tapa acrílica, además del fascículo Podemos ver acá en la parte de adelante del auto Con la icónica marca distintiva de Bugatti Una gran cantidad de detalles excelentes recreados en este Bugatti Muy bonito, con ese tono clásico pero a la vez súper deportivo Como los que buscan hacer estos modelos La parte acá trasera con el laderón levantado está impresionante Se puede ver adentro también, gran cantidad de detalles Estos modelos como dije en escala 1.43 están fantásticos Este modelo de Bugatti me encantó Con esa mezcla entre lo deportivo y lo clásico Con esos tonos cromados en las llantas En la parte del techo del vehículo Impresionante, muy bonito y se los recomiendo Bueno, este ha sido el Bugatti Veyron 16.4 del 2005 De la colección de Supercars Espero que les haya gustado Los invito a suscribirse a mi canal y a darle like si quieren Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!